Departamento para la Prosperidad Social, DPS Luego de la alianza realizada entre País Posible y 472, con el fin de que más colombianos se pongan en contacto con nuestro programa, nos acercamos de nuevo a nuestro apartado postal. Acá en la carrera octava con calle 12A, muy cerca al Ministerio de Comunicaciones, se encuentra ubicada la oficina de 472, lugar donde reposa nuestro apartado postal. Ya acá en la oficina de 472, vamos a buscar nuestro apartado aéreo, 359978. Vamos a ver cuántas cartas encontramos. A ver, encontramos una de Liceo Durán, de Arauca, Remite Carmedí González, del barrio Roma, del sur de Bogotá, otra de Junihocker, de San Andrés Islas, miren, nos ven en San Andrés Islas. Otra de, señores País Posible, esta no dice dónde viene, y la última de Olga Lucía Rivera Barragán, de Portal de María. Abramos esta, a ver, abramos una, miremos a ver qué dice Olga Lucía Barragán. Señores País Posible, lo primero es para felicitarlos por el programa Todos los Domingos que le ayuda a despejar muchas dudas. Lo primero que quiero comentar, que tengo una hija de 12 años que es beneficiaria de Familias en Acción, y le agradezco a ustedes y al gobierno por esta gran ayuda. Muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente. ¿Yo como beneficiara tengo derecho de inscribir a mi otro hijo que tiene 8 meses de edad en el programa Familias en Acción? Muchas gracias por su tiempo para leer esta carta. Muchas saludos al Dr. Bruce por su apoyo al programa Familias en Acción. Atentamente, Olga Lucía Rivera Barragán, de Facatativá. Respondiendo a la carta de la señora Olga Lucía Rivera Barragán, del municipio de Facatativá, quiero informarle que es posible inscribir a su hijo menor de 8 meses en el programa Más Familias en Acción. Para esto debe acercarse a la oficina del enlace municipal y verificar que su nombre se encuentra dentro de la lista de las potenciales beneficiarias. Y a partir de la segunda semana del mes de octubre, acercarse a los sitios de inscripción con el registro civil donde se verifique el parentesco de su hijo con usted. Sigan escribiendo al apartado postal 359978 de Bogotá. ¿Qué país posible hará llegar sus preguntas al funcionario indicado? ¿Quién brindará una respuesta a sus inquietudes? Tito Broyer, País Posible.